Para configurar la tarjeta de Wi-Fi en Linux Debian, lo primero que debemos hacer es tener activados o agregados los repositorios de Contrib y NoneFree en el archivo etc.apt.sources.list. Como siempre, luego de modificar este archivo, el archivo sources.list, debemos actualizar el sistema dando sudo apt update. El siguiente paso es identificar el chipset de nuestro Wi-Fi. Esto se puede hacer con el comando lspci. Y observen que la última línea dice Network Controller, la marca de mi Wi-Fi es bro.com, pero el nombre que realmente nos interesa es este valor BCM4312. Que el comando lspci detecte o me dé esta información sobre la tarjeta Wi-Fi no significa que ya el Wi-Fi funcione. Aún falta instalar los paquetes o drivers para que funcione realmente. Yo también puedo identificar este valor del chipset o del chip electrónico con un comando llamado INSEE. INSEE, IN-XI, que se instala con sudo apt install INSEE. Y luego, dando el comando INSEE-F y la F es mayúscula, me da la información sobre el hardware de mi equipo. Y aquí también aparece bro.com BCM4312. Recuerden que el valor BCM4312 es el valor que realmente nos interesa. El siguiente paso es abrir Synaptic, que es el gestor de paquetes de Linux Debian. Por supuesto que debemos tener una conexión de red. En este caso tengo la conexión por cable de red o por cable UTP. Y aquí en Synaptic le doy a buscar el valor BCM4312. Me han salido cuatro archivos o paquetes que tienen que ver con mi tarjeta Wi-Fi. O que tienen que ver con BCM4312. Podemos instalar uno por uno estos paquetes e ir probando. O como en este caso en que selecciono los cuatro archivos, también tengo que ir aceptando los archivos adicionales que se deben instalar. Y luego doy a aplicar. Y aquí se van a instalar un total de 71 paquetes. Lo que va a tomar unos 10 o 15 minutos. Mientras se descarga y se instala todo. Reinicio mi equipo. Y luego de configurarlo ya tengo la conexión por Wi-Fi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!